El día que tú no me quieras más El día que tú no me quieras ver Te juro amor que me marcharé Y jamás, jamás te rogaré El día que tú no me quieras más El día que tú no me quieras ver Te juro amor que me marcharé Y jamás, jamás te rogaré Que me des tu amor tan solo una vez La puerta de amor ya se me cerró Cantando me voy, al regreso estaré Y jamás, jamás yo te rogaré Hoy tu corazón no volverá a sentir Todo ese amor como el que yo te di Hoy tu corazón afligido estará Porque no hay amor, por mí llorará Que me quieres y que me adoras no Que me abrazas hoy, pero mañana no Pues contigo no, no vas a jugar Porque yo no te rogaré Que me des tu amor, que me des tu amor tan solo una vez La puerta de amor, ya se me cerró Cantando me voy, al regreso estaré Y jamás, jamás, jamás yo te rogaré Música 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 ¿Qué me quieres y que me abrazas no? La puerta de amor ya se me cerró ¿Qué me abrazas hoy, pero mañana no? Conmigo no, conmigo no, no vas a jugar Que me des tu amor, tan solo una vez La puerta de amor, ya se me cerró Música Música Música